Hola a todos, hoy vamos a realizar la activación o habilitación de UEFI en nuestra BIOS AXUS y respectivamente también vamos a activar el Segure Bot o arranque seguro para la instalación de Windows 11 ok, esto es algo sencillo, vamos a ir a la BIOS, les voy a explicarles como se hace correctamente y paso a paso, listo, van a ir aquí, avance en modo con F7, simplemente con el mouse le dan ahí y les va a salir esto, ok, ustedes van ahí donde dice Boot, van a llegar aquí donde dice Boot y cuando lleguen ahí les va a aparecer esto, ok, aquí donde dice CSM Compatibility Support vamos a darle Enter para realizar la activación de nuestra UEFI, ok, aquí la segunda, esto debe estar activo, listo esto no debe estar ni en Auto ni en Disable, debe estar en Enable, ok, aquí donde dice Boot Devis Control vamos a presionar y vamos a darle donde dice UEFI and Legacy Open, ok, lo dejamos así y luego bajamos, ok aquí donde dice Boot From Estuaje Devis, vamos a darle Enter y vamos a poner donde dice UEFI Driver Price, ok y lo dejamos así, presionamos Escape para ir ahora al Security Boot, vamos a darle Security Boot y aquí donde dice, como pueden ver está inactivo, está desactivado, aquí donde dice tipo de sistema operativo vamos a dejarlo donde dice otro sistema operativo, ok, nos va a aparecer también esta que dice UEFI, Windows UEFI Mode, no lo ponemos, vamos a dejar otro sistema operativo, ok y vamos a bajar donde dice Key Management, ok, le damos Enter y aquí vamos a realizar la instalación de las claves de seguridad, ok, no vamos a instalar ni una ni dos vamos a instalar todas, ok, esto es para activar el Security Boot, ok, vamos a darle instalar por defecto y vamos a darle que sí, listo y vamos a volver y como pueden ver ya está activo nuestro arranque seguro, ok, y nuestra UEFI también ya está activa, listo simplemente guardamos con F10 y presionamos OK, listo, y esto sería todo, listo Universidad puesta Universidad puesta Universidadowej Experience Medina